Llamadas La gerenta está oyendo a los trabajadores. La gerenta está oyendo a los trabajadores. ¿Qué trabajo completaste tú? Ciencias Todos estaban satisfechos excepto mi amigo Marco. La gerenta está oyendo a los trabajadores. 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 Casa. Tarde. Estaba. Solear. Planear. Bosque. Mis tíos fueron al océano el verano pasado. Pierna. Accidente. Pies. 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 Gracias por ver el video. 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 Mochila. Mentira. Periódico. Está leyendo. Derrama. Gracias. 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 Gracias.